Bueno gente, acá estamos, la verdad, increíble. Ganó Sarmiento de Junín 1 a 0 ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro. San Lorenzo no puede tener una semana de paz. La verdad, el espíritu autodestructivo que tiene a veces el conjunto del Pipi Romagnoli, más allá de que dirija técnicamente el Pipi Romagnoli, tiene San Lorenzo muy llamativo. Era toda alegría, clasificación octavo de la Copa Libertadores, empañada un poco en estos días por las declaraciones que sonaban a despedida de Vareiro, por el rumor de que se iba a ir a River o no, y hoy más que nada por el papelón que hizo San Lorenzo ante Sarmiento. Ante un equipo de Israel Damonte, con muy poco, no esperaba mucho del mismo, y la verdad, que sin jugar bien, ¿por qué con poco le ganó a un San Lorenzo? Que no tuvo idea futbolística. Ninguna. Porque si bien tuvo, se adueñó totalmente de la pelota, le generó varias aproximaciones de gol, no tuvo precisión, no tuvo creación. Primer tiempo, todo el tiempo de la pelota, mucha pelota parada, solo con pelota parada. Ferreira, que estaba fino, que estuvo fino con varios tiros libres, con varios corners, que es verdad, y vamos a reconocer, San Lorenzo mereció meter un gol de pelota parada, porque ganó varios cabezazos, Campi, Braida, un par de pelotas le sacaron en la línea de los jugadores de Sarmiento de Jurín, Damonte que sigue con esta estrategia de meter a todos los jugadores de campo en su área, pero que saquen la pelota, que rechacen un poco mejor, porque no le hicieron un gol de pelota parada, de milagro. Porque solamente hay que reconocerlo, San Lorenzo no ligó. Ahora, contra este Sarmiento, San Lorenzo tenía otra responsabilidad, hay que jugar de otra manera. ¿Por qué? Porque tiene más plantel. ¿Por qué vamos a decirlo? ¿Eso tiene poco plantel? Sí. ¿Zimbareiro tiene un menos? Sí. Porque Tarragona y Lukaku Eraso vienen siendo pifias importantes del mercado de pases de San Lorenzo, porque la dirigencia sabía que Vareiro lo más probable es que se vaya en este mercado de pases. Por eso, trajeron lo que trajeron. Primero vino Tarragona, ahora vino Eraso. Son dos paquetes. Están jugando muy mal. No pesaron en el partido. Después hay otras responsabilidades, que San Lorenzo no pesó en el partido Cerruti. Cerruti que está bajísimo. No me gustó tampoco el perrito barrio, más allá de que hizo alguna cosita. Trajeron a Iván Tapia. No pasa nada con Iván Tapia. Hizo muy bien un taco mágico. Una jugada que dejó a Tarragona mano a mano con Lucas Acosta. Tarragona la para mal y choca contra Lucas Acosta. O sea, pésimo lo de Tarragona. Y el único que termina desequilibrando de alguna manera es Ferreira. Es Ferreira que, con sus tiros libres, uno que Acosta le saca el ángulo impresionante. Pero impresionante esa atajada del arquero de Sarmiento. Y después, nada más, sí, Braida y Giai tratando de desbordar. Algún cabezazo de camping, pelota parada. Pero muy poco jugó asociado. Uno esperaba más de un mediocampo con el perrito barrio, con Ferreira, con Tapia. Para que puedan asistir a Tarragona. Y solo fue una jugada. ¿Y después Tarragona la desperdició? Sí. Pero fue solo una jugada. En el segundo tiempo, Sarmiento salió de otra manera. En verdad, más atrás de lo que jugó el primer tiempo era imposible. Ni siquiera con esa gana de atajar contra... Y sin caer en la fácil. Contra un chico que estaba debutando. Contra un arquero que se llama Clemente. No te podés apellidar Clemente y ser arquero en la Argentina. O sea, por favor. Es muy complicado. El chico no tuvo nada que ver en el gol. El gol es un golazo. Pero no le dijeron al chico. Che, no te podés llamar Clemente y ser arquero titular. Menos en un equipo grande. Porque te van a gastar fácil. En fin. La verdad, Sarmiento en el segundo tiempo, en el arranque, intentó atacar un poco, aproximarse, tirar algún centro, alguna pelota araria. Le duró poco. 10, 11 minutos. En ese momento es donde llega el tiro libre de Ferreira. Pero entre la ineficiencia de San Lorenzo en el mediocampo. Un ciclón que se diluía y que con los cambios tampoco ayudaba. Porque entró Leguizamón. No pasó nada. Entró Remedy. Hoy Remedy. ¿A quién le vamos a pedir que haga Remedy? Que encima se empiece a gambetear gente. No, Remedy creo que está para otra cosa. Pero si la intención era tener un 5 de contención porque Perruzzi tampoco estaba gravitando demasiado. Bueno, no lo entiendo. Leguizamón no pasó nada. Cuello. No pasó nada. San Lorenzo terminó chocando, chocando, chocando. Y una jugada que nace de un saque de arco. Porque tampoco de Sarmiento elaboró mucho. No, para nada. Saque de arco, pelotazo largo. Conduce bien Burgóa que gana. Centro pivotea. Bien Quiroga para García que entró solo en la media luna. Remató. Nada que hacer para Clemente. Y 1 a 0 arriba Sarmiento. San Lorenzo desde la actitud final sí fue al frente. Sintió el golpe en su orgullo. Salió a buscar el empate con ímpetu. Se da ese córner donde sacan la pelota en la línea después de una carambola que le termina quedando a Campi. Pero faltó fútbol. Las ganas se tuvieron. Faltó el resolver un partido en los últimos 30 metros. Sarmiento no tuvo idea San Lorenzo para hacerlo. Y era un partido que era obvio que se iba a dar de esta manera. Que Sarmiento se iba a venir a colar del travesaño. Y por supuesto que lo iba a hacer. Y con razón. Porque Sarmiento no tiene nada. Sarmiento es de los peores equipos de primera división. Es de los que les está rezando a Tigre para que siga perdiendo lo que está perdiendo. Pero para sí no tiene que andar sufriendo demasiado con la B nacional, con el descenso. Es muy flojo el equipo de Israel Damonte y San Lorenzo. Terminó tirando centro de 40 metros a la Bartola. Para ver si Campi cabeceaba una. Si Lucas Cuerazo algún día va a hacer un gol. Muy pobre. Muy pobre que rompe un poco con ese buen ánimo que tenía después de haber sacado un empate contra Palmeiras. De clasificar a los octavos de final de la Libertadores. La verdad no puede tener una semana de paz. San Lorenzo tiene esta cuestión autodestructiva. Y que bueno, tendrá que trabajar de cara al segundo semestre. De cara a lo que viene. Porque hoy, si quiere pelear San Lorenzo por jugar torneos internacionales el año que viene. Me parece que perder con Sarmiento de Junín no es una manera de potenciar esas posibilidades. Con un plantel pobre que posiblemente se debilite más. Pero ahí lo tenés. Sacando a Remedy y a Cuello después todo lo que ha llegado ha sido bastante flojo. Lo sumo a Romania. Pero después... Y ahí sí ya podemos decir el AME, el AME, lo que está ganante. Pero eso, estos paquetes, varios de estos paquetes son de estos dirigentes. Primer mercado de pases, flojito. Veremos ahora qué pasa con el segundo. Para Sarmiento, satisfacción, carnaval. Una victoria que vale muchísimo punto. Porque Tigre sigue perdiendo. Porque Central Córdoba sigue perdiendo. Entonces, de cara a la lucha por el descenso. Festeja, festeja al pueblo de Junín. Porque respira. Ya le saca 8 puntos de diferencia a Tigre. Y bueno, ya lo puede ver un poco más de lejos. Le sumo un partido más para no andar sufriendo tanto. Igual, si sigue así también Sarmiento. Que va a tener que acertar Damonte en el mercado de pases. Porque si no se le va a hacer muy complicado. Le sigue prendiendo velas a que Tigre pierda, pierda y pierda. Si les gusta el contenido, suscríbanse en el like. Comenten qué les pareció este partido. Cómo lo ven a San Lorenzo de cara al segundo semestre. Le tocó Mineiro en octavos. No será sencillo. Pudo haber sido peor. Cómo lo ven a Sarmiento de Junín. La verdad, seguir prendiéndole velas. Los leo, debatimos en los comentarios. Dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal. Y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.